Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Y lo dejamos todo, como digo, bastante bien preparado Teníamos las puertas todas puestas, ¿verdad? No falta nada, a ver que no se me olvide nada Antes de empezar a recibir presos, por favor Que no deje esto abierto, tío Menos mal que me acabo de acordar Menos mal que me acabo de acordar que deje esto abierto, tío Menos mal que me acabo de acordar antes de empezar a recibir presos Hoy vamos a tener un programa divertido Joder, menos mal que me acorda Anda, venga, que vaya un chalado para allá y ponga un poco de valla Por favor, por favor, ir para allá y ponerme un poco de valla Vamos a darle velocidad a esto porque si no, no va a llegar nadie nunca Allí va Antonio, Antonio va a poner la valla Y Antonio termina de poner la valla Muy bien, Antonio, me parece muy bien Bueno, llegado a este punto yo creo que deberíamos de empezar a recibir presos A ver que clase de hindúza nos traen, tío Va a estar interesante de ver, desde luego A ver, esto era aquí, ¿verdad? Regimen, teníamos las inversiones a corto plazo y salud y bienestar Es lo que teníamos pillado Tenemos los programas, la finanza La evaluación Vale Pues vamos a ponerlo en cubrir capacidad Y traemos todos los presos del tirón Ah, espérate, otra cosa que se me ha olvidado poner Claro, otra cosa que se me ha olvidado poner Un momento Tendríamos que poner, ¿verdad? Que no hemos puesto ningún detector de metales ¿Verdad? Estaría bastante bien poner algún detector de metales Si lo veo No lo veo Eh, esto como se llama, ¿arco detector de metales? No Detector de metales Aquí está Detector de metales Cuesta mil Cuesta mil Pero yo creo que merece la pena, tío ¿Qué le ponemos a la salida o a la entrada aquí? Una buena pregunta Supongo que aquí a la entrada Supongo que ahí podemos poner un par de detectores Podemos poner otro detectores en el comedor Desde luego podemos poner otro par de detectores en el comedor Que también es un sitio importante En la enfermería La entrada y la salida de la enfermería También debiéramos tener un detector de metales Y creo que ya está, ¿no? En principio En principio ya tenemos detector de metales Bueno, en el comedor también lo podemos poner Vamos a poner ahí unos cuantos detectores de metales Pero sí, bueno Con esto ya estaría listo Con los detectores de metales Ah, pero de esto requerirá electricidad, ¿verdad? No sé Supongo que requerirá electricidad Pero bueno, ahora lo iremos viendo Venga Vamos a poner cubrir capacidad Vamos a cubrir la capacidad de la prisión Ahí está Y nos llegan la gente dentro de Eh... ¿Cuánto? A las ocho de la mañana O sea, ya Ya, ¿no? A las ocho de la mañana son ya Las ocho de la mañana son ya, tío Mira, ahí llegan los arcos Vale, están llegando los detectores de metales Lo cual está muy bien Y deberían de estar a punto De llegar los primeros presos, tío Ahí están Ahí vienen Ahí vienen El camión de presos Llegan Llegan Prepararse A ver qué pasa A ver Ok Ya se han cerrado todas las puertas, ¿verdad? Sí Y sí, que le hace falta electricidad eso Vale, efectivamente le hace falta electricidad al arco Bueno Eh, no hay mucho problema tampoco Tenemos aquí Podemos tirar cable De aquí, ¿no? Supongo que vamos a tirar cable de aquí A ver El arco está puesto aquí Y el conector es este Vamos a tirar cable para allá Vale, aquí también hace falta cable Que lo vamos a traer ahí Y ya está Porque estas dos tienen cable Se han conectado aquí Estas dos tienen cable Así que ya no le ha faltado más nada Vale, eh A ver A ver qué me han traído por aquí A ver quién me han traído por aquí Ahí llega Empiezan a tener los primeros presos Y un momento A ver qué tenemos por aquí Tenemos a Bernard Bernard Sentenciado de años por múltiples de edito Entre ellos Piratería de videojuegos y robo No No ha pirateado Minecraft No Normal que esté preso Credenciales laborales Artesanos Robo 7 años Piratería de videojuegos 3 años Vale Después tenemos a Carwell Que este no se encuentra muy bien Sentenciado a 4 años Por asalto a un oficial Ok Tiene 61 años Y Richard tiene 18 Claro, normal Pirateando Minecraft Después tenemos a Gareth Lee Que tiene 32 Sentenciado a 4 años Por comportamiento violento Por comportamiento violento ¿Qué has hecho, Gareth? ¿Eh? Después tenemos a... Arno ¿No? Con 20 años Urto y oso de vehículos 4 años Ok Ok Tenemos a Duncan 52 años Sentenciado a 3 años Por asalto a un oficial Mal asunto, Duncan Después tenemos a Matt Sentenciado a 3 años Por daño a propiedades Este le ha dado una patada A un buzón o algo Eh... Nathieu Era el líder de un culto Una organización religiosa Terrorista Eh... Con un campamento Que estaba situado En La Rocosa Ha sido condenado Por conspiración Ok Vale Un montón de cosas Lo último chantaje 11 años Chantaje 11 años Un líder de un culto Estupendo Eh... Tenemos a Tim Sentenciado a 3 años Por comportamiento violento A Redmond Sentenciado a 10 años Por múltiples delitos Entre ellos Tráfico de megancias Robadas y perfurios Ok Malón Malón sentenciado a 12 años Por secuestro Mala gente Malón, eh Tenemos a Tim Hill 14 años Por robo con violencia Y este Asesinato doble De sus vecinos Ok Homicidio por conducción Temeraria Secuestro falso Conducción bajo los efectos De las drogas Un año Sentenciado a 9 años Por asalto 5 años Por secuestro De Tim Después tenemos A Adam 5 años Por posesión De droga Adam fumándose Ahí los canutos A tope Y tenemos A Brian Zombie Hopkins Que lo último Que tiene Es una condena Por asalto Pero tiene alteración Del orden público Posesión de drogas Asaltos Y daño a propiedades Muy bien Brian es el que no le sienta bien En lo que hace Hay Ok Ok Vale Pues creo que Tenemos aquí A toda la tropa ¿No? Creo que está por aquí Toda la tropa Ahora los tendrán que registrar Que van a tardar 7 años Igual debería de contratar Algún policía más Algún guardia más ¿No? Deberíamos de contratar Supongo Vamos a contratar Un guardia más Ahí Para que vaya registrando Todo el mundo Y ya va encontrando cosas ¿Eh? No hemos empezado Y ya van encontrando Contrabando Me parece precioso Me parece precioso Porque no hemos empezado Y ya estamos con el contrabando Ahí mira Ahí se llevan A los primeros presos Los llevan a cada uno A la celda Y los van distribuyendo Maravilloso Estupendo Vale Prosigamos con la clasificación De presos Anda Venga ahí Clasifícame a todo el mundo Debemos contratar a doctores Para que trabajen en enfermería Cierto es Que me dijeron un par de médicos ¿Verdad? Teníamos que contratar Al menos a dos médicos Ahí está Ahí nos pagan otros 10.000 pavazos Tío Por contratar a dos médicos A tope 10.000 pavazos Por contratar a dos médicos Me parece estupendo ¿Qué te cuento? Mira Van al comedor Ey Detector de metales Policía 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 Mira Lo está cachando Lo está cachando Pero no le ha encontrado nada Lo está cachando Pero creo que no le ha encontrado nada Bueno Se están llevando Todo el mundo a su sitio Eso es importante A ver si terminan de llevar Se faltan tres aquí ¿Que estos no tienen a donde ir O que le pasa? Aislamiento Aislamiento Necesitamos celdas de aislamiento Que no tenemos Uh Claro Claro Se me había olvidado Se me había olvidado Pero no tenemos No tenemos Vale Entonces Vamos a ver Esto también estaba En construcción rápida ¿No? Celda de contención Celda de aislamiento Va Es como una celda Así un poco Pequeña Pero Medio normal ¿No? Tampoco es una cosa Como muy No sé Las podemos poner por aquí Las celdas de aislamiento Aunque claro Me van a ocupar hueco Las ponemos aquí Abajo de la enfermería Ponemos aquí aislamiento Tío Vamos a poner aquí aislamiento Perfectamente Vamos a poner cuatro celdas de aislamiento Como de momento tenemos tres Vamos a poner cuatro celdas de aislamiento Y con esto debería de bastarnos Con esto debería de bastarnos A ver si les llega la carga para los muchachos Se ponen a trabajar nuestros pequeños Kremlin Y nos terminan las celdas de aislamiento Para poder llevar nuestros tres Klaffers aquí Que ya Que nada más entrar Ya los tenemos que llevar aislamiento Tío Si es que Si es que menudas entusas nos han traído La madre que los parió a todos Venga va Traedme estos muchachos Ahí Los Little Kremlin trabajando a tope Ahí los vemos Colocando los baños Uy Tendremos que traer el agua Cierto Cierto Tendremos que traer el agua No había caído yo en eso Pero claro Aquí tenemos que traer agua Está un poco lejos Está un poco lejos Pero bueno A ver si llega Yo creo Debería llegar En principio el agua Ahora lo veremos No sé si va a haber suficiente presión En esa pequeña tubería Siendo tan larga Pero bueno Hay que limpiar la prisión No me digas No me digas que hay que limpiar la prisión Primera noticia Tenemos desbloqueado Seguridad No Mantenimiento Tampoco Préstamos bancarios Extensión de terreno Desgrabación fiscal Puede estar bien Desgrabación fiscal De mantenimiento Pues vamos a empezar Por desbloquear Mantenimiento Vamos a empezar Por desbloquear Mantenimiento Tendremos ahí Gente Manitas Tendremos manitas Trabajando en estas cosas Claro que sí Vale pues si El agua funciona El agua funciona Y tenemos aquí A todos nuestros presos Ya en aislamiento Nos quedan Inversiones a corto plazo Tres en confinamiento En solitario Personal exhausto Visitante Uh es verdad No tenemos sala de visitante No tenemos sala de visitante Tendremos alguna subvención Para eso A ver Tenemos mantenimiento De la prisión Derechos de visita Seguramente sea ese A ver El mantenimiento De la prisión Que nos pide Desbloquear mantenimiento Desbloquear limpieza Desbloquear terreno Contratar a un capataz Contratar al menos Dos conserjes Y contratar a un jardinero Hombre a ver Todos son puestos Claramente que vamos a necesitar ¿No? Pero mientras se desbloquea Como que lo vamos a tener Ahí un poco para nada Y derechos de visita Que me pide Construir una sala de visita Añade al menos Tres mesas Construir una sala de estar Añade una mesa de billar Añade al menos Dos teles Y construir al menos Cinco cabinas telefónicas Como mucha cosa ¿No? Para el dinero que nos van Pero bueno Venga va Vamos a poner Salas de visita Yo que sé Por lo menos Cogeremos algo de pasta Cogeremos algo de pasta A ver Salas de visita ¿Hay alguna como preconstruida? ¿Hay alguna preconstruida? Para estos Patios Salas de visita Me gusta Me gusta Está bien Ahora Esto Esto hay que pensarlo bien Esto hay que pensarlo bien Porque claro Los visitantes No deberían de entrar Dentro de lo que es la cárcel A ver si lo podemos ajustar Si lo pongo así Si así también lo puedo poner Así también lo puedo poner O Ahora os voy a explicar un poco De esta idea Ponemos aquí una puerta Puerta de visitante Puerta de visitante La ponemos aquí atrás Vale Pondremos aquí la puerta de visitante Y esto lo cerramos aquí Aquí ponemos pared Ponemos Vaya Por ejemplo Ponemos valla aquí Cerramos aquí Ya el aislamiento No pueden salir Ni pueden pasar Los que vengan por el patio Los presos normales Vendrán aquí Y entrarán por aquí Y los visitantes Entrarán por aquí atrás Los visitantes Les vamos a poner una puerta Por aquí Ah Tenemos que contratar Un capataz Vale Y para el capataz Tendríamos que poner Una oficina Supongo Voy a suponer Que para el capataz Necesitamos una oficina En cuyo caso Esto lo vamos a poner aquí Sí Bueno Hasta aquí Lo podemos poner Vamos a ponerle ahí Una oficina Al capataz Porque vamos a necesitar Contratar uno Antes de empezar Si quiere investigar Ya están los arcos puestos Ya está todo esto preparado Tenemos una cancela Para visitantes Así que las visitas Ya deberían de funcionar ¿No? Supongo 18 presos están viviendo En celdas Que no están acordes A su condena Ah Porque las Porque las celdas Estas son como Muy pochas Muy muy pochas Son a lo mejor Para Para alta seguridad ¿O qué? Y esta gente Son en media Supongo ¿No? Tiene que ser algo así Que esta gente Viven en media Desde luego Las visitas De momento No ha venido nadie A las visitas Lo cual me extraña Pero de momento No ha venido nadie A las salas de visita Tenemos que construir Una sala de estar También Sala comunitaria Es esto La sala de estar Es lo que pone aquí Sala comunitaria Si no Si no Si es la sala comunitaria Efectivamente La sala comunitaria Esto también es para los presos Sala comunitaria Que podríamos poner Es que nos quiero molestar Mucho arriba La podemos poner aquí Bueno es que ahí En verdad Si quiero Es que estamos lo mismo Si quiero ampliar El comedor o algo Es jodido No cabe A ver Y aquí pegado No Iba a decir aquí Bueno aquí lo puedo poner En verdad Aquí lo puedo poner Va a quedar un poco Claustrofóbico Pero aquí lo puedo poner Tienen pasos todos Pueden pasar por todos lados Yo creo que lo voy a poner aquí Ya digo Sé que está un poco apretado Pero lo vamos a poner ahí Lo vamos a poner ahí 100% 100% Y estamos a punto De terminar las inversiones A corto plazo Ahí está 16.000 pavos Del pago de la De la subvención A corto plazo Muy bien Muy bien Podemos poner la La inversión A largo plazo Vamos a ponerla A largo plazo Me pide dos teles Y solo tiene una Solo tiene una tele Vale Vamos a arreglar esto Vamos a arreglar esto Vamos a poner otra tele Vamos a poner ¿En serio no sale Como te hubo? Tele Aquí vamos a poner Una tele pequeña La vamos a poner aquí También donde las sillas ¿No? Para que puedan disfrutar Los chavales La vamos a poner aquí También para que desde las sillas Puedan ver la tele Y después necesitamos Cabinas telefónicas 5 me parece que era Aquí hay 2 3 4 Y 5 Con esto debería estar todo Ahí está Y nos acaban de pagar Los otros 5.000 pavazos 5.000 pavazos Estras 82.000 Muy bien Teniendo en cuenta Ahí hay un taladro Algo se ha detectado Algo raro se ha detectado Ahí Yo no sé El policía estaba un poco empanado Pero algo raro se ha detectado Ahí Y a esto pues le tenemos Que traer electricidad Que esto va a consumir electricidad Como para 7 bodas Bueno Primer jardinero Vamos a contratar Nuestro primer jardinero Por aquí Yo creo que con uno Para empezar Vamos bien Ahí Con uno para empezar Vamos bien Y el tonto ha salido Para luego volver a entrar Tenemos el jardinero Más tonto Se me ha fugado uno Se me ha fugado un preso ¿Por dónde? Vaya Por aquí Pues no me había enterado De nada La verdad Voy a tener que poner Vaya doble Vale Vamos a coger La subvención Del personal Porque creo que La podemos completar fácil Vale Y rápido Y nos podemos ayudar De eso Así que vamos a coger La iniciativa Del bienestar Del personal Y esto Construye una sala Del personal Tenga por lo menos 5 guardias Sin tareas Sin nada Tenemos que contratar Algunos guardias más Tenemos 3 4 Y 5 Ah vale Tenemos uno Con tareas sin nada Por algún motivo Creo que tenemos Un guardia con tareas sin nada Ahí está Completado Completado No era muy difícil Eso simplemente era Ver pasar el tiempo Y ya está Contratar unos pocos guardias Y ahora A ver Que tenemos por aquí 4 presos Libertad condicional Ya eso también Lo de la libertad condicional Deberíamos de investigar Legal a lo mejor Desbloquea al abogado Puedes contratarlo Desde la barra de herramientas Desbloquea la opción De investigación Para durmonte Al igual que todos los administradores Tienen una oficina Para trabajar Lo vamos a coger Vamos a coger Eso de legal A ver a donde nos lleva Pero yo diría que sí Yo diría que necesitamos El abogado Para poder poner a los presos Que están esperando la libertad Y a ver Los pequeños greglins Están construyendo La valla exterior El perímetro exterior De la cárcel Para que haya menos problemas Y menos riesgos de fuga Y aquí deberíamos de construir Puertas Y preparar esto Educación Hombre Podríamos poner a los presos En temas de educación ¿No? Hacer algo con su vida Igual no está mal Son 12 horas de investigación Eso sí Pero igual no está mal Igual podemos hacer algo con eso Igual podemos hacer algo con eso ¿Podemos contratar al abogado? Sí Podemos contratar al abogado Necesitará una oficina Claro Este buen hombre Va a requerir una oficina Algo me dice Que va a requerir una oficina El abogado Y lo vamos a poner aquí también Vamos a poner aquí abajo Vamos a poner ahí A nuestro colega El abogado Ahora cuando esté la oficina Lo contratamos Y prepararemos No sé si de ahí Algún tipo de sala De condicional O algo así Ahora lo veremos Ahora lo veremos Pero supongo que sí La energía está bien De momento está controlada Está todo dentro De lo razonable Droga 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 Ahí Tío La gente está con las drogas a tope En esta cárcel En esta cárcel La gente está con las drogas a tope Lo vive Muy bien Por lo menos Oye Los dos arcos detectores de metal Están funcionando No está mal Nuestros presos quieren más tiempo libre Eso se puede organizar ¿Verdad? Aquí sí Le podemos poner un poco más de tiempo libre Por la tarde a lo mejor ¿Verdad? Le podemos poner algo más de tiempo libre Por la tarde aquí Le vamos a poner ahí tiempo libre Por la tarde Venga Le vamos a poner un poco más de tiempo libre Que los chavales quieren llamar por las cabinas Mira, mira, mira Como están las cabinas desolicitadas Es una cosa Lo de las cabinas es una cosa de loco Todos llamando a casa Cinco presos siguen esperándolo Para la condicional Bien, bien, bien Bueno Esto lo vamos a arreglar ahora Ya tenemos aquí la oficina Vamos a traerle electricidad A ese buen hombre Vale Y ahora vamos a contratar El abogado Cinco mil pavos La madre que te parió Vale Ya cuenta como su oficina Aunque de momento no tiene luz Mala suerte Y ahora No sé si hay alguna sala para esto A ver Celda Oficina Comedor Ducha Sala comunitaria Enfermería Sala de visitas Arboleda Patio Libertad condicional Libertad condicional Ah, claro Aquí tienen que acceder Los presos Aquí tienen que poder acceder Los presos ¿Dónde ponemos esto? Gran pregunta Porque claro El abogado también tendrá que venir Por aquí ¿Dónde ponemos esto? Lo puedo poner aquí Lo podemos poner aquí Pegado a la sala de visitas No es un buen sitio Pegado a la sala de visitas Yo creo que sí Vamos a poner ahí Pegado a la sala de visitas Vamos a poner ahí La sala de condicional Pa'lante Pa'lante Pequeño Gremlin Venga Al lío Vamos a poner las de grabación Fiscal Es bastante tiempo Pero creo que puede molar Ahorrarnos un poco de pasta Si a largo plazo Siempre viene bien Muchos de nuestros presos No están ni alfabetizados Y a mí que me cuenta Vienen de la calle Que hubiesen ido al colegio Cojones A mí que me cuentan Son todos unos borricos A mí no me A mí no me mire Ya venían así de antes Ya venían así Venían así de la calle A mí no me mire A ver ¿Vendrán a utilizar la sala de condicional? Deberían, ¿no? No sé si tengo que hacer algo especial Para que eso funcione O simplemente Componerlo Van a empezar a venir No lo sé Ahora lo veremos Se liberó un preso Ah, se liberará un preso pronto Y siguen cinco En libertad condicional Pero la sala de condicional No veo yo que esté haciendo nada Mira, le han encontrado Tabaco a esa La sala de condicional No está funcionando Chavales Por algún motivo Los presos no vienen Los presos no vienen A la sala de condicional Lo cual me extraña un rato Pero no vienen Necesitaré algo especial Para que esto funcione Supongo que sí Cuando no viene nadie, ¿no? Supongo que será que sí ¡Ey! ¡Ey! Que este se está colado aquí Pero tarao Tarao Que este se está colado Guardia 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 Por favor Que venga alguien Y te lleve a este colgado Anda, que lo habéis dejado ahí Libre Tarao de la vida Llévalo a la enfermería Y déjalo por ahí No, no Tú por ahí no vas a salir No es listo este Este quiere escaparse A toda costa Brian el zombie Brian el zombie Hay que tener cuidado Con Brian el zombie Hay que tener cuidado Con ese hay que tener cuidado Lo de los cinco presos En libertad condicional Sigo sin entender Muy bien Qué pasa ahí Sigo sin entender nada Creo que si queremos Tener funcionando Tanto la jaula Como los otros Tendríamos que hacer Más celda Sinceramente os lo digo Creo que tendríamos que tener Más presos Para poder funcionar Los cursos Y el trabajo Y el trabajo penitenciario Os diría yo Que cien por cien Hace falta eso Cien por cien Hace falta ampliar esto Y lo vamos a ampliar Y lo vamos a ampliar De hecho Qué cojones Verdad Vamos a Vamos a poner celda ¿Podemos poner celda mejorada? Sí Como poder Podemos poner celda mejorada Que tienen tele Tienen retrete Tienen de todo Tienen de todo Es del mismo tamaño No son más grandes Además Claro Sí es uno más grande Es uno más grande Lo de los tres sumideros Lo veo un poco excesivo También te digo Lo de los tres sumideros Incluso lo de la tele Es un poco excesivo Qué precio tienen los sumideros Tío Porque esto me lo va a poner Veinte pavos O sea Serían unos cuarenta Extra por celda Hombre Es un dinero Es un dinero No es que te vayas A volver pobre Por tener tres sumideros Pero bueno Es un dinero Si no siempre Los puedo quitar luego Claro Luego los puedo quitar Y los guardamos Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Vale Vamos a poner Algunas celdas guapas ¿No? A ver Vamos a preparar El módulo Espérate Esto tenemos subvención También ¿No? Módulo de bloques De celdas B Eleva la capacidad De presos A cincuenta Esto se va a complicar Esto se va a complicar Pero lo vamos a pillar Venga Lo vamos a pillar Vamos a pillar eso Porque nos da un poco más De dinero también Y vamos a preparar Aquí un módulo De celdas De los nuevos Claro Claro aquí El problema Es que aquí caben Muy pocas celdas De este tamaño Uf A ver Espérate ¿Puedo cerrar aquí? Sí Como poder Puedo cerrar aquí Como poder Puedo cerrar aquí Cierra aquí Sí Porque esta gente Pueden luego venir Ah Claro Pero aquí No Claro No No puedo cerrar No puedo cerrar No puedo cerrar No puedo cerrar Porque por aquí No pueden pasar Lógicamente Ah bueno Hacía una puerta En el patio Sí Si pongo una puerta Aquí Sí que podrían pasar Y podríamos cerrar aquí Mmm Interesante Podrían pasar A través del patio Pero va a ser un poco caótico No que pasen todos A través del patio Igual esto Igual es un poco caótico Vamos a poner esto aquí Vale Ahí tenemos ocho celdas nuevas Y además ocho celdas nuevas De buena calidad Con buenos materiales Sí señor Con buenos materiales Y buena calidad Vamos a dejar que los Grelin Empiecen a construir Y después lo mismo Hago esto Y hago que todos pasen Por el patio Tío Cerramos esto de aquí Y que todos los presos Si quieren pasar Que pasen por el patio Tomar viento Eso es lo que hay Cero piedad A pasar por el patio Y a dar toda la vuelta Punto Punto Seguimos teniendo Cinco presos En libertad condicional Esta sala no funciona No sé por qué No sé por qué Pero esta maldita sala No funciona tío No sé Lo tendré que mirar Mirar en la wiki A ver exactamente Qué es lo que le pasa A la sala de condicional Qué es lo que requiere Digamos Para funcionar bien Porque ahora mismo No tengo ni la más remota idea Hay una familia Esperando para la visita Un miembro del personal Está agotado Bueno Eso es lo que hay Eso es lo que hay Eso es lo que hay Tenemos que elevar La capacidad de presos A 50 Es bastante Elevar los presos A 50 Es elevar bastante Los presos Es que ya ves Aquí hemos puesto Simplemente 8 celdas Y ha sido bastante caro No sé yo Si nos vamos a poder Permitir El seguir poniendo Celdas de calidad media Esta Igual tenemos que Bajar un poco El pie Y seguir poniendo Celdas pochas Igual no es tan mala idea Poner unas pocas Celdas pochas La verdad Contra más lo pienso Más me parece Que puede ser una buena idea Lo de poner celdas pochas Y no calentarnos tanto Con este tipo de celdas Porque este tipo de celdas Sí puede estar Estará muy bien Seguramente Para el bienestar de ellos Pero Son caras de cojones Y además ocupan un montón Y además es que ocupan un montón Si tenemos que ampliar eso Nos va a dar algo amigos Si tenemos que ampliar eso Ya os lo digo Fíjate la cantidad de dinero Que nos estamos dejando En las camas Las teles Y la madre que los parió a todos Nos estamos dejando Un auténtico Pastizal Tío en todo Mirad eso Mirad eso Tío El pastizal Que nos estamos dejando Colegas Este loco Es auténticamente De loco Es un pastizal Que flipa Es un pastizal Que flipa Y allí detrás Tendremos que construir Aquí un muro Claro Si no queremos Que se vayan esta gente ¿Sabes? Tendremos que poner ahí Muro amigos Si no se me van a escapar Por donde les dé la gana Y no va a estar bonito Y aquí de hecho Claro Aquí de hecho También tendríamos que poner Bueno en cuanto terminen De trabajar Pondremos ahí La puerta de la cárcel Pero para eso Tienen que terminar De trabajar Porque si no Es un coñazo Tienen que estar pidiéndole Paso todo el rato A los guardias No merece la pena Merece más Dejadlo trabajar Que terminen de construir Estas celdas Y ya luego vemos Vale Están poniéndolo Casi todo a funcionar Me gusta lo que veo Mira Están poniendo ahí El retrete Vale Tenemos una celda Completa nueva Deberíamos crear Una sala para presos Con problemas para leer Ya Un aula ¿No? Te refieres Te refieres A un aula ¿No? También llamado así En español Aula Vale Están probando el agua Están instalando el retrete Y la cama Perfecto Tenemos otra celda más Hay otra Están poniendo la tele Muy bien Y ya han cerrado aquí arriba Perfecto Perfecto Eso sí Vamos a tener que traerle ahora Claro Electricidad y de todo Porque esta gente Son unos colgados Y les vamos a tener que traer de todo Les vamos a tener que traer absolutamente de todo Tío Y ahora el agua El agua ¿La podremos traer de aquí O será demasiado? Una buena pregunta también Es una buena pregunta ¿Será demasiado? Yo creo que va a ser demasiado A mí me parece que vamos a tener que poner esto de tubería gorda Ahora lo vamos a comprobar Pero me da toda la impresión De que vamos a tener que poner esto de tubería gorda Esto para arriba Y ahora aquí ¿Qué hacemos? Ahora aquí ¿Cómo hacemos para que sea esto? Esto lo más eficiente posible Supongo que así Supongo que así Aquí pondremos agua Y esto lo vamos a ir llevando así Creo que esto va a ser lo más eficiente que podemos hacer Y aquí vamos a tener que poner tubería grande Aquí vamos a tener que poner tubería grande de agua Por lo menos, por lo menos ese trozo Y no descarto que sea más Pero por lo menos va a ser ese trozo Ese trozo va a ser lo mínimo que se va a despachar Venga, flujo de caja Ahí hacemos 1.292 dólares al día Eso está bien Eso está bien ¿Qué, chavales? ¿Cómo va la tarde? Vale, muy bien Vamos a poner aquí una puerta de la cárcel Un momento Vamos a poner aquí puerta Puerta de la cárcel Ahí Y vamos a poner también el detector de metales Porque si no Detector de metales Lo vamos a poner ahí Y al detector de metales tendremos que llevarle la electricidad Bueno, le llegaría, ¿no? Porque creo que la estábamos llevando por la puerta Sí, le llegaría la electricidad Le llegaría la electricidad Ahí le llegaría la electricidad Ahí no deberíamos de tener ningún problema Bueno, pues otra noche que pasa Son ya las 11 de la noche No está nada mal Está todo el mundo ya durmiendo O bueno, casi todo el mundo Acabamos de pillar a uno de gracia con una tijera Así que ese supongo que va a dormir en aislamiento, ¿verdad? Claro que sí Vanusta Vanusta Ahí está Este era el líder del culto este Del culto psicópata Muy bien Lo de los presos en libertad condicional, tío Lo tengo que mirar Porque ahora mismo no sé exactamente qué está pasando No sé por qué no funciona Debería de funcionar Pero por algún motivo no funciona Y... Esto es una pequeña faena Esto es una pequeña faena Y tenemos que seguir trayendo más presos, ¿eh? Eleva la capacidad de presos a 50 Y tenemos ahora mismo que 25 No puede ser Tenemos que tener más de 25, ¿no? Tenemos un 2, 3, 4 y 5 Esto serían 10 15 15, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Sí, pues solo tenemos 26 presos, tío Ahora mismo solo tenemos 26 presos Tenemos que elevarlo a 50 Oh my Oh my Pues voy a tener que hacer otro bloque como este, ¿eh? De celdas de esta no, no Esto es una locura Poner celdas como esta es una absoluta locura Vamos a tener que poner celdas normales y a tomar viento Me parece a mí Bueno Gente, en cualquier caso Eso ya será para el siguiente episodio, ¿vale? Mientras tanto Dejamos a los papas fritas aquí durmiendo Y... Nos vemos en el siguiente Espero que os hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao